Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia trabajan en una nueva revolución para conseguir motores más eficientes y menos contaminantes. Desde estos bancos de pruebas han ideado un modelo de motor híbrido totalmente novedoso. Es un motor híbrido en donde la parte térmica de ese motor híbrido esencialmente es novedosa y tiene una parte dual fuel. A día de hoy existen motores con configuración dual fuel de gas natural diésel, existen motores híbridos, como todo el mundo conoce, pero no existen conjunciones de ambas dos tecnologías. Una propuesta que se adelanta incluso a los futuros límites de emisiones contaminantes. En términos de CO2 tiene cuantificaciones numéricas que llegas a cumplir normativa no vigente sino futura en términos de qué va a pasar en 2025, 2030 y eso es absolutamente importante a día de hoy en términos de efecto invernadero y en términos de emisiones particulares, pues no exogin, estamos cumpliendo normativa actual Euro 6. El estudio de los investigadores de la Politécnica de Valencia ha despertado el interés de empresas como Volvo y la petrolera Aramco con las que el Instituto CMT Motores Térmicos ha comenzado un nuevo proyecto en esta misma línea de trabajo.